En sesión celebrada por el Consejo Directivo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas, Recinto San Francisco de Macorís, mediante resolución 049-2019, aprobó condenar la ocupación arbitraria e ilegal del inmueble propiedad del recinto ubicado en la Chocolatera, apto perpetrado por el cuerpo de bomberos de esta localidad. Relación a la ocupación ilegal, arbitraria, desconsiderada contra la Universidad Autónoma de Santo Domingo que han hecho las autoridades del cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís ocupando una propiedad de la UAS, reconocida públicamente como propiedad de la UAS, reconocida por el propio cuerpo de bomberos como propiedad de la UAS, porque insistentemente han estado solicitando que le hagamos la entrega, incluso se comunicaron por escrito con la rectora magnífica de nuestra universidad a fin de que ella le cediera ese espacio. Y cuando se tiene el reconocimiento público de que una propiedad pertenece a una institución como la Universidad Autónoma de Santo Domingo o a cualquier persona, ocuparla de manera ilegal, arbitraria como se ha hecho, manda un mal precedente a la sociedad y muy particularmente en San Francisco de Macorís donde empresarios, personas privadas, instituciones públicas han tenido permanentemente que enfrentar ocupaciones ilegales de propiedades. Agrega en el marco de las declaraciones a los medios de comunicación que la institución decidió apoderar a los abogados para actuar judicialmente incoando acciones ilegales. La UAS recinto San Francisco de Macorís carece de espacio para poder desarrollar sus planes, sus programas académicos y tenemos terrenos baldío colindando con nosotros que son del Estado. Sin embargo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo teniendo que edificar construcciones no lo ocupa de manera ilegal porque las instituciones públicas tenemos que actuar con suficiente responsabilidad. Esta gestión que es relativamente nueva tiene planes en lo que se le llama el local de la chocolatera que es el que ha sido arbitraria e ilegalmente ocupado. Tiene planes. Reitera la Universidad no va a ceder por la fuerza acudirán a otras instancias. A Fonde Arte que viene a impartir cursos para artesanos como continuación de la feria artesanal que fue montada aquí y por la asociación que ha hecho la Universidad con la cooperativa de artesanos de la República Dominicana y con la asociación de artesanos y están violentando el derecho que tienen los sectores populares de San Francisco de Macorís de que la UAS lo forme como artesanos. Para NTN su noticiero regional Joanny Paulino